Buenos días. Comparezco esta mañana para presentar la programación de los actos telemáticos que ha programado la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena para los próximos dos meses. Como todos ustedes saben, el Ayuntamiento ha renunciado a realizar en esta fase crítica de la lucha contra la pandemia de la COVID-19, actos culturales presenciales por considerar que nuestra responsabilidad prioritaria es minimizar los riesgos de contagio de la población. Esta situación es temporal y esperamos que muy pronto los buenos datos que reporta el municipio nos permitan ir recuperando espacios de normalidad, empezando por la actividad cultural presencial, que constituye una de las formas de actividad colectiva más seguras, como señalan todos los informes. Pero esta decisión de evitar actos presenciales no significa que la vida cultural pública organizada desde el Ayuntamiento desaparezca. Todo lo contrario. Estamos haciendo un gran esfuerzo para multiplicar las propuestas para toda la población ahora de forma digital y hemos priorizado también el apoyo a las compañías, grupos, creadores y empresas culturales locales que están sufriendo gravemente por esta pandemia fatídica. Por ello, el programa que hoy presentamos bajo el nombre de Cartagena Escultura, que ya iniciamos el pasado verano, lo componen 30 nuevas propuestas culturales diversas en los campos de las artes escénicas y la música, que se podrán disfrutar por diversos canales digitales desde el 2 de diciembre al 15 de enero. Pueden ver toda la programación y horarios en nuestra web www.cultura.cartagena.es